Soy el fundador de Cachachúa, somos los ganadores del ODS número 2 en la categoría empresarial y nuestra práctica es producción de alimentos 100% orgánicos, recuperando el equilibrio natural de los suelos y haciendo de cada unidad productiva un auténtico santuario de vida. Estamos promoviendo este modelo de economía circular en escuelas, colegios y universidades. Síguenos por favor en nuestras redes sociales como Cachachúa y apoya nuestro trabajo. Estamos demostrando con hechos que sí se puede salvar el planeta. ¡Tú también puedes!